A todo el sector. Oye, Claudita, a 10.20 vamos a ser el primer contacto. Tenemos hoy día un caso que tú lo estabas comentando, estábamos haciendo una pequeña síntesis de lo que pasó, así que vamos a tomar contacto a ver si ya tenemos este Zoom. Sí, es así, Pablito, como para dar una pequeña introducción sobre este caso. Este fue un joven que fue atacado, asesinado en el Parque de la Familia, en Viña del Mar, y su familia está recabando datos y información porque no ha visto avances en la investigación del caso. Así que queremos darle la bienvenida a Mariana Orellana, que nos hizo llegar a este caso a través de las redes sociales de Alerta Noticias. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, queremos preguntarte primero, ¿cómo ocurrió este fatídico caso para tu familia? No, mi hermano ese día salió alrededor de las 12.30 del día en dirección a clases. Mi hermano estaba estudiando en Inacap. No sabemos qué ruta tomó o por qué se desvió para allá, aunque igual mi hermano siempre iba para allá todos los días, le gustaba ir a encumbrar volantino, a mirar. Y aparentemente en el trayecto lo interceptaron estos tipos y le quitaron todo, lo poco y nada que tenía. Si no andaba con plata, tenía un teléfono y su mochila con sus cuadernos, nada más. Él era un estudiante joven como cualquiera, como dices tú, que no va con nada de lujo, nada que haya llamado la atención. Exacto. Oye, y preguntarte, bueno, tú hablabas, hablábamos anteriormente por WhatsApp, tu hermano era una persona tranquila, ¿regularmente iba a este parque de la familia? ¿Era parte de su ruta? Todos los días, porque como le comentaba, a mi hermano le encantaba todo el tema de la pesca, los volantines eran su pasión. Mi hermano fue brigadista de CONAF, estuvo en la Armada, y ahora de hecho último él pretendía volver a la Armada. Oye, y bueno, entonces ahí perdieron total contacto con él. ¿A qué hora fue la última conversación que tuvieron con él, o contacto? La última conexión de messenger de él fue a las 4.30 y algo de la tarde. Ah, fue temprano. Sí, fue del día. Esto fue en el día. Y la muerte, la hora de muerte de mi hermano fue a un cuarto para las 5 de la tarde. Fue ahí mismo, o sea, un par de minutos. Oye, ¿qué le avisa después? ¿Qué los llama? ¿Cómo saben de la triste noticia? Lo que pasa es que mi hermano nunca llegaba tarde, siempre cumplía. De hecho, ese día salió de la casa, mamá, nos vemos más tarde, la bendición, y se fue. A las 11 de la noche mi mamá me llama, me dice, hija, tu hermano no ha llegado, llama a tu papá a ver si está con él o algo. Y nadie sabía nada. Cuando nos informaron que mi hermano nunca llegó a clases, mi mamá llamó a carabinero e hicimos la denuncia por presunta desgracia. Lo cual fue la noche más horrible. Toda la noche la agonía de saber que le había pasado o algo. A primera hora, como a las 7, 8 de la mañana, ya no mamá, vamos a buscarlo, le dije. Vamos al hospital, hagamos algo. Fuimos a PDI, claro, PDI ya lo había identificado y nos derivaron directo a la brigada de homicidio. Bueno, entonces tu hermano, claro, pasaba por el parque porque digamos que en ese lugar frecuentan muchas familias, jóvenes, niños, que van a encumbrar volantines. De hecho, los fines de semana se hacen campeonatos. Es un ambiente bastante familiar el que se hace por ahí. Primero preguntarte, usted es como para que la gente pueda graficar un poco el trayecto que hizo tu hermano. ¿Usted es de qué sector o desde qué sector salió tu hermano, desde donde está su casa? Mira, buenos días. Yo soy papá de... Mi hijo salió de la casa, él vive ahí en los condominios de Juan Pablo II. Ah, Rodelillo Alto. Claro, al frente. Si él de ahí, de la casa, de los departamentos, se iba caminando a ese sector. Claro. Y ese día, por lo que presumimos nosotros, no sabemos si él fue directo a la INACAP, porque estudiaba en la INACAP. ¿En la INACAP de la avenida España? Claro, correcto, en la avenida España. Y no sabemos si él de ahí, antes de irse a la casa, pasó un rato a ver los volantines, porque le encantaba eso, o directamente salió de la casa y se fue allá. Pero como te digo, eso es un lazo corto, es caminada por ahí. Hasta yo muchas veces, en algunas ocasiones lo acompañé. No es ni largo ni corto tampoco el proyecto, pero sí es muy solo. Ya. Como que se da ese espacio. Oiga, una consulta, él no tenía problemas con nadie, nunca había tenido alguna pelea, alguna discusión, alguien que está de moda, la funa, de repente, ni un problema de ese tipo. No, nada. Mi hijo era súper tranquilo, sí, mi hijo, de hecho, con los vecinos que tenía en el condominio, él se juntaba y se relacionaba, lo normal, con niños de 15 años, hasta de 10 años. Habían chiquillos nosotros, cuando yo llegué, porque yo trabajaba en una minera. Cuando yo supe esto, yo me vine inmediatamente acá, y el mismo día de sábado llegué acá a la casa, a los departamentos, y estábamos viendo el computador de mi hijo, y mi hijo tenía todavía contacto de niños que son de ahí, de la misma población que yo mucho lo ubicaba, niños de 10 años, de 12 años, de 15 años, que le estaban preguntando, ya, vamos a comprar volantín, dónde está, vende los hilos, porque eso es lo que hacía, él se juntaba con puros niños chicos, él no fumaba, si Tomás tomaba una cerveza en la casa con su hermana, pero él era de casa, no salía nunca, él era lo único que le gustaba en la pasión, y la ya a comprar volantín, o si no a pescar. Sí, bueno, queremos agradecer que estén los dos entregando su testimonio, en este momento tan difícil como familia, sobre todo que ocurrió tan cerca de su hogar, no hay cámaras, lo que le iba a preguntar, no hay cámaras en el sector, alguna toma que se pueda ver que él cruza, finalmente como alguna trayectoria que se pueda hacer, que hizo finalmente su hijo? No, cámaras no hay ahí, solamente nosotros fuimos, fuimos al lugar donde él falleció, y es muy cerca, son 50 metros entre donde falleció y la carretera, si en el mismo parque, súper cerca, súper cerca, súper cerca, entonces él desgraciadamente se topó en el lugar, y ahora equivocaba, equivocaba. Oye, ¿y la investigación, cómo ha sido eso? No sé cómo ha sido el tema judicial, en qué está eso, en qué proceso? Nada, no se ha sabido nada, porque por lo mismo, no hay cámara, no hay ni un registro como para decir, esto pasó, todas las personas que fueron, nada, no se sabe nada. O sea, entonces lo que ustedes están pidiendo en este caso, bueno, a través de Mariana, a través de su familia, es que en ese lugar siempre hay personas deambulando, hay familia, hay niños, hay jóvenes, digamos que también hay una universidad que está al lado, que es la Universidad de Viña del Mar, es un lugar donde hay trayectos de gente que va pasando regularmente, al frente está el aeródromo también. Ya no es tan solitario como antes, ahora se mueve harta gente con ese estupro. De hecho sí, no es tan solitario como antes, hay casas cercanas también, hemos visto, entonces ustedes están pidiendo información, y queríamos dejarles las pantallas para que ustedes digan, exactamente día y hora, para gente que a lo mejor se haya acordado, oye, sí, yo estaba ahí ese día, para que puedan hacer el llamado a toda la comunidad que nos está viendo ahora. ¿Y tú? Miren, esto fue el viernes 9 de junio, fue alrededor de las 4.15, 4.30. Nosotros como familia lo único que queremos es que algún detalle, algo, si alguien vio, que por favor nos digan algo. Lo único que nosotros estamos pidiendo es que si alguien vio algo que le haiga, en el momento que pasó esto, que por favor se comuniquen con nosotros, para darles más bien información, para poder darle justicia a mi hijo, porque mi hijo no se me merecía esto. Y que no le ocurra a nadie más. Y la idea es que a nadie más le ocurra lo que le ocurrió a mi hijo. Mi hijo era una persona sana y tranquila. Se especuló mucho. Yo viajando de mi trabajo hacia acá, se especuló mucho que era ajuste de cuenta, que era pelea entre narcos. Y mi hijo no era así. Mi hijo ni siquiera fumaba, lo que anteriormente le había dicho. Mi hijo se relacionaba con puros niños, prácticamente. Gente sana. Y gente sana. Eso también hay que decirlo. Que yo, disculpe, yo hablé con Mariana, y una de las cosas que más le dolía a la familia, era que claro, cuando se subió la noticia a diferentes portales, los comentarios fueron ajustes de cuenta, muchas cosas. Sí, eso es verdad. Y los comentarios duelen. Sobre todo hay que tener claro que si uno no tiene toda la información, está la familia leyendo eso. Y yo creo que ustedes tienen cabeles afectados. Sí, las redes sociales a veces son ahí, como dicen, descarnadas. Así que dejar súper claro eso, de parte acá también de nosotros, dejarlo claro que la familia lo está diciendo. Nada de lo que se especuló, nada de lo que se dijo es, como dice, sino que acá tenemos la verdad de la familia. Así que agradecer ese momento, esta intimidad. Sabemos que están súper dolidos, está súper reciente, claro. Muy reciente. Así que ojalá se haga un puente, como dicen eso, para cualquier información. No sé si tienen alguna red social, algún celular que puedan compartir. ¿Dónde la gente puede enviarles información? Yo en la publicación que realicé, di mi Facebook directo. Para que cualquier cosa me envíen mensajes ahí. ¿La buscamos como Mariana Orellana, entonces? Mariana Orellana Aguilar. Ya, busque ahí Mariana Orellana Aguilar, la gente Rodelillo, sectores altos, ahí donde está Rona, como decía Claudita, donde está este nuevo polo ahí de vivienda, donde anda mucha gente. Así que cualquier información, también sepa ahí que cualquier dato que se sepa, Claudita, ojalá ayudar a esta familia, porque hay que acompañar este dolor y ojalá se sepa la verdad. No, y que finalmente, como dicen ustedes, esto, bueno, va para aclarar el caso de este joven, pero también es un lugar muy concurrido por niños y familia. Entonces, finalmente, si ocurren estos, la idea es que no ocurra nunca más y que por último se alcen las alertas para que haya al menos un contingente de seguridad o algo ahí, porque de verdad va mucha familia los fines de semana, en la semana, ya es un parque. De hecho, como decía usted, su hijo mismo estaba con niños, ¿cómo lo tomaron los niños? ¿Cómo están los amigos? Muy conternados, ya no quieren ir, ¿cómo? Porque está todo reciente. Está mal. Está todo, están mal, muchos amigos de él, están mal, encerrados en sus casas, no quieren salir y consternados. No esperaron nunca esto, como les digo, Jean-Pierre era muy querido por su comunidad, donde vivía, y no tan solo por ellos, por mis hermanos, todos, yo soy de familia grande, de la parte donde lo estudiaba. Él era una persona muy, muy tranquila, muy solidario. Y la idea es que esto, lo que nos pasó a nosotros, nunca más le pase a nadie, sobre todo en ese lado. Yo muchas veces, cuando fui con él, veía que ese lugar muy solo, y para hacer un parque tan concurrido, yo lo que me doy cuenta, porque yo hace poco fui, no hay cámaras, y ahí deberían de haber cámaras. Y ahí la primera vez que asaltan, hay veces que otras veces han asaltado. Claro, ya con cámaras se hubiera solucionado todo, así que hay un gran punto dentro del dolor ahí, la familia ya da alguna solución, da alguna alternativa, así que como decimos, agradecer a ustedes por estar con nosotros, recuerde buscar en el Facebook, Mariana Orellana Aguilar, si usted vive por ahí, si usted tiene cualquier tipo de información, dé la informe, no sea encubridor de esta noticia, dé cualquier dato, porque hay que llegar a la verdad, Claudita, hay que aclarecer este caso, así que quedamos a disposición de ustedes, chiquillos, cualquier cosa, nos avisan nomás para que podamos ayudar. Así que le he hecho con Mariana, claro, decir que esta entrevista va a quedar en redes sociales, de Alerta Noticias, va a quedar en el YouTube, va a quedar en el Facebook también, para que puedan replicarla, compartirla la mayor cantidad de veces, así que, y nosotros también vamos a hablar ahí, para ver alguna publicación, para que puedan finalmente llegar a tener algún dato sobre lo que pasó con su hijo, y llegar a los culpables, así que queremos agradecer este contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien, gracias. Fuerza, 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 y que les vaya bien, y que vamos atentos.